Eso por un lado, proteger hoja, y por otro lado es guardar el documento con contraseña. Para guardar el documento con contraseña habíamos dicho que es la opción archivo, vamos a la opción donde dice guardar como, y de guardar como nos vamos acá donde dice herramientas, y de herramientas nos vamos a la opción donde dice propiedades. No, propiedades no, perdón. Donde habíamos dicho herramientas, opciones generales. Y dentro de opciones generales te dice contraseña de apertura o contraseña de escritura. ¿Y qué es esto? Vos por ejemplo le podés poner dos tipos de contraseñas, que relativamente un consejo es que una sea igual que la otra, para que no tengas problemas, para que no te la olvides, sobre todo. En realidad si vamos a la opción de protección y poner una norma de seguridad bastante estricta, sería cuestión de poner las dos diferentes. Pero bueno, vamos a ver, el usuario común por ahí siempre es conveniente que le ponga la misma contraseña, ¿verdad? Entonces, una que te va a hacer, la de apertura y la otra de escritura. Primero la de apertura te va a permitir abrir el documento. Te lo va a abrir. Y la otra la de escritura que te lo permita modificar. Modificar. O sea, una te lo permite abrir, te lo permite mostrar, y la otra directamente por ahí ni lo abre, porque al no tener la de la apertura no te lo abre. Y si te lo abre, te va a pedir otra contraseña más para, en este caso, poderla escribir. ¿Entendés? Sí. O sea, una abre el documento y te lo muestra. La otra abre el documento y te lo muestra, pero si lo querés modificar también tenés que poner la contraseña. O sea, es más restricta la cuestión. Por ejemplo, vamos a ponerle una contraseña de apertura 1, 2, 3. Y la de escritura 4, 5, 6. Bien. Aceptamos. Algo bien fácil, ¿no? Ve que dice, mirá, se recomienda, es solo lectura, papá, papá, papá. Ahí aceptamos. Nuevamente volvemos a poner la primera 1, 2, 3. Aceptamos. Y ahora la otra, 4, 5, 6. Aceptamos. Y ahora el documento se va a llevar ejercicio de Excel, qué sé yo, con PASS. Que quiere decir contraseña, ¿no? Con PASSWORD. Guardar. Listo. Cerramos. Trata de abrir el documento ahora. Abrir archivo. Abrir. Sí. Y vamos a hacer este. Vamos a abrir. Abrimos. ¡Tran! ¿Ves? Documento, ejercicio, bueno, protegido. 1, 2, 3. Aceptamos. Y ahora te vuelve a pedir la contraseña de la otra. 4, 5, 6. La primera y después la segunda. La segunda. Aceptamos y automáticamente. Y ahí me lo abro. Vos fíjate otra cosa, que en este caso que vos digas, bueno, vos querés modificar el documento, tampoco podés, porque a eso tenés el libro protegido. O sea que tenés una norma de seguridad importante, ¿no? No te deja abrir el documento. Entonces, cuando estamos hablando que son planillas de sueldo, son planillas muy importantes en donde no querés que los empleados puedan ver el contenido, ¿viste? O tener datos importantes, generalmente siempre se trata de trabajar con este tipo de cosas, ¿ok? Bien, yo creo que ahí estamos por lo menos para ver y para hacer la primera clase. Creo que hemos visto bastante, bastante. Ya para las próximas clases, ya vamos a ir viendo algunas que otras cositas, como para ya poder ir notando algunos ejercicios y demás. Yo igual, de todas maneras, los ejercicios que te voy a dar para la próxima clase son los básicos. Y son muy sencillos comparados con algunas cosas de las que hemos visto ahora. Pero lo importante de esto es justamente la introducción que le hemos dado al enfoque de la planilla de cálculo y todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna preguntita, algo que esté con respecto a esto? No, bastante. Va interesante, ¿no? Sí. Va interesante. Después, bueno, se le pueden poner colores a la hoja, ya ponerle algunos chiches como tipo opciones de marca de agua. En el caso de que quieras ponerle algún logo de la empresa acá, por ejemplo, al fondo. Ya se le pueden ir metiendo más cositas, pero eso ya serían parte del chiche de lo que se puede llegar a poner a Excel, ¿verdad? Pero la mayoría del hincapié, dale mucha bolilla a esto, que es lo que más vamos a trabajar en este momento. Hasta poder ver, por ejemplo, fórmulas de condición y fórmulas de búsqueda y fórmulas anidadas, que ya serían las que van a entrar en los próximos prácticos. Que, de hecho, si querés, lo podemos anotar ahí, como para no olvidarnos. Fórmulas de condición. Por ahí, temas, no te digo para la próxima, pero sí para por ahí de acá, dos, tres clases, ya poder empezar a ver algo. Fórmulas de... Fórmulas de condición simple. Sí, acá podemos ver fórmulas de condición compuestas. Acá podemos ver fórmulas anidadas. Ah, eso es lo que vos me dijiste. Fórmulas de búsqueda antes de anidadas. Fórmulas de búsqueda. Fórmula... De búsqueda. De búsqueda. Y una vez que realizamos dentro, fórmulas anidadas. Que ya ahí sí es todo el mere que tengue de fórmulas y demás. Bien. Y como para cerrar la clase del día de hoy, espero que ya no te haya dolido la cabeza de tantas cosas que hemos visto. Pero te voy a dar un brochecito, una pequeña cuestión en donde la mayoría, por ahí, a algunos no les salen o quieren hacer, por ejemplo, distintos tipos de operaciones como la que hemos hecho. Pero con el clic y arrastre y se les complica porque hay que comprender algo que se llama fórmulas relativas y absolutas para que puedan en este caso salir. Igual mandaste mensajito, ¿no? No, no, ese estaba por así, mandándole mensajitos. Mandar el mensajito así ya, mientras clicamos esto, que lo vemos en cinco minutitos, ya para cerrar la clase, ya podemos que venga así ya. No tenemos la puerta acá. ¿Sí? Bien. Vamos a poner aquí, por ejemplo, valor 1. Ponerle, escribir un... ¿La palabra? Sí, valor 1 y al lado, valor 2. ¿Al lado o abajo? Ahí. Ahí, valor 2. Bien, ya que vamos a escribir 4 o 5 números, cualquiera. Uno debajo del otro. Otra cosita, vos fijate siempre, cuando vos estés notando que Excel por ahí no te hace un cálculo es porque lo está tomando como letra. Fijate cuando vos escribís los números, todos se alinean, agregate 5 o 6 más. Fijate ahora cuando vayas escribiendo que todos los números se te van alineando a la derecha. Que de hecho, se tienen que alinear a la derecha. Si vos ves que hay algún número que te lo alinea a la izquierda... Es porque no lo reconoce. No lo reconoce como número, te lo va a tomar como valores alfabéticos, ¿verdad? ¿Al lado también escribo? Y acá vamos a poner un solo valor, que multiplique por 2. Vamos a hacer nombre así. 2. 2. Ahí está. Y acá vamos a poner resultado. Resultado. Y dentro del resultado vamos a multiplicar esto por esto. A ver, ¿cómo hacemos para multiplicar? Entonces tenemos que poner más... Digo, igual. 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 ¿Dónde está el igual? Igual. Sí. Para multiplicar era producto. Sí. Producto. Abro paréntesis. Marco el primero. Y le pongo... Oh, ese siempre me olvido. Lo que se tenía que poner era dentro. ¿Más? ¿Por? Por. O sea, el asterisco. El asterisco. Asterisco. Acá está el asterisco. A ver este. Asterisco. Sí. Y le pongo el segundo. Ahí está. Cerramos paréntesis. Cierro paréntesis. Y apretamos. Enter. Multiplica. Porque es de hecho. 45 por 2 es 90. Sí. Pero la sorpresa la vas a llevar acá. Cuando hagas clic y arrastre. Fíjate. No, 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 no. Para que te copie la fórmula. ¿Cómo era? ¿Cómo para que me...? Para que, digamos, la fórmula que tenés acá te la copie también al lado. No, de ahí no era. ¿De acá? No, tampoco. No, de ahí ya. Era de acá, de este cuadradito. Del cuadradito de abajo. Cuando se transforma en cruz negra, ahí te copia la fórmula en todo el otro. Pero vas a llevar una sorpresa. No sueltes, ¿eh? Ahí está. ¿Por qué? Porque todo va a querer multiplicar. 45 por 2, usted lo está multiplicando. Pero después va a querer multiplicar 75 por nada. 23 por nada, 15 por nada. Y, fíjate, soltá. ¡Traná! Nada. Y todo multiplicado, todo número multiplicado por cero o nada, siempre va a dar cero o nada. Porque acá tengo que ponerle el número. Claro, pero la idea es justamente obviar todo eso. Porque yo quiero que todos los números sean multiplicados por dos para que dé el resultado. Pero, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué? Tengo que andar escribiendo dos, 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 dos. ¿Ves? El cálculo lo hace. Sí. Pero yo justamente no quiero hacer eso. Ajá. Borrar el contenido. Quiero que todos los números automáticamente se multipliquen por dos. Por dos. Entonces, ahí viene otro truquito que con esto cerramos justamente la clase. Sí. ¿Y cómo sería eso? Cuando los números, por ejemplo, son correlativos cuando yo hago clic y arrastre. Sí. Los números, en este caso, están realizando una multiplicación de forma adyacente. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, continuas. Esto con esto, esto con esto, esto con esto. ¿Sí? Ay, adiós. Entonces, yo lo que quiero, por ejemplo, es que esta multiplicación sí se haga con esta. Pero esta multiplicación, ¿qué se haga con esta? Y esta con esta. Y este número con este. Y este con este. Es decir, que lo vaya poniendo acá. Ajá. O sea, para eso tengo que cambiar las fórmulas de relativas en absoluta. Que no vayan en forma relativa, sino que el cálculo sea de formato de la multiplicación con forma absoluta. ¿Y cómo sería eso? Bueno, a la dirección que vos querés fijar, o a la dirección que vos no querés que se mueva, le tengo que agregar un signo pesos delante de la letra de la columna y otro signo pesos adelante del número de la fila. Y de esa manera conservo, fijo, pego, transformo este valor de relativos en absoluto. Como absoluto. A ver, ¿cómo sería? Para que esto lo reconozca. Para que esto lo reconozca y que pensaría que acá va, o sea, todo, sería todos valores 2 o que directamente vayan y que multipliquen por la dirección que se encuentra acá. Y no por lo que se encuentre acá abajo. Porque ahora no tenemos nada, pero en otras planillas por ahí tenemos texto. ¿Y qué va a multiplicar? ¿Número por texto? No. Entonces, siempre que vaya multiplicando por el valor que yo fijo, que yo considero que de relativo pasó a absoluto. ¿Y cómo lo hago? Bueno, muy fácil. Le transformo. Le pongo solamente un signo pesos delante de la letra de la columna y otro signo pesos delante de... ¿Cuándo lo escribo acá? Sí. O, inclusive, ahí mismo escrito también se puede hacer. Sería J. Le pongo el signo pesos. Sí. Bien. Y delante del número. Ah, ahí está. Pesos. Y apretamos Enter. Y apretó Enter. ¡Tarán! Ahora, probalo. Ahí se lo transformó. Sí. Vamos a ver si funciona. ¿Qué tengo que hacer? No, primero, eso. Ahí adentro. Marca ahí. Marca ahí. Y ahí vamos, ¿eh? Marca negra. ¡Tarán! Y ahí está. Ah, mira. ¿Eh? ¿Viste? Inclusive, un truquito. Si vos no querés ponerle el signo pesos, que en realidad lo tenés que poner, pero a eso voy. Por ejemplo, te paras ahí y ahí apretás la tecla de función F4. 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 ¿F4 solo? Sí. ¿Ves? Ahí te pone. Te la transformas de relativa en absoluta. Entonces, ahí te pone el signo pesos en uno lado y en otro. Apretás Enter y automáticamente el valor va a dar igual. Yo voy a borrar el contenido para verificar si funciona. Y ahora trata de mandar el resultado vos y vas a ver que sí. ¿Sí? Ahí. Y sí, salió. ¿Sí? Bien, entonces con esto ya hemos terminado la clase del día de hoy. Ahora te voy a traer los ejercicios para que hagas para la clase que viene. ¿Sí? Vamos a cortar la clase. Espero que te haya gustado la intro. ¿No tenemos que guardar primero ese documento? Bueno, dale. Vamos a guardar el documento. Guardalo. No querés perder la explicación ni la ayuda. Bueno, guardar. Guardar como. Ah, pero tenía. Bueno, déjalo con guardar. Poner y guardar. Así pisa el documento. Guardar. Guardar. Decirle que sí. ¿Sí? Ahí está. Y ahí se guarda. Y cuando. Entonces cerramos y ahí le ponemos detener.